Si ya le has dado a la campanita y sigues sin llegarte las notificaciones de nuevos videos No te preocupes, que tenemos un grupo en Telegram donde siempre aviso de nuevos videos Recomendaciones hentai y mas cosas ricolinas Únete ya, link en la descripción del video y fijado en el primer comentario Sé que va a sonar demasiado extravagante, pero el hentai, el hentai es una parte muy importante de mi vida Sé que se va a escuchar un poco extraño y mucha gente va a decir ¡Eh pincho taco asqueroso! Como que el hentai ha sido parte de tu vida, eres un maldito pervertido, etc, etc, etc Gracias al hentai, existe el proyecto de Kounil Gracias al hentai, me ha abierto varias puertas para conocer a muchas personas Desarrolladores, traductores, gente que se dedica a traducir, a crear, a distribuir Hentai Gracias al hentai, puedo vivir de internet Sé que suena muy extravagante, pero el hentai, el hentai es muy importante dentro de mi vida Es un género más dentro del anime que obviamente existe para la satisfacción personal Pero el hentai es una industria demasiado poderosa y multimillonaria En Japón En Europa En América El día de hoy, 6 de mayo, se celebra el Día Internacional del Hentai Que ok, abro rápidamente un paréntesis, aún existe ese debate si realmente es el 6 de mayo o es el 11 de mayo Pero yo les puedo decir que el hentai hay que celebrarlo cualquier día del año Cualquier día del año Por eso el día de hoy, 6 de mayo del 2021 Quiero felicitarlos por el Día del Hentai Y por qué no, vayan a ver a un buen hentai Vayan a jalarse el ganso Viendo una muy buena historia Porque el hentai El hentai Es un género más Un género que se disfruta Tanto hombres como mujeres por igual Antes de comenzar a leer esta nota traída por Anime Sugoi Vamos a poner un video del patrocinador Pero nuevamente, yo les digo, feliz día del hentai chicos Vamos a hablar un poquito del hentai Ya les dije un poco, pues bueno La importancia dentro de mi vida del hentai Que aún hay muchísimo más Pero bueno, yo creo que eso sería tema de otro video Si no ahorita, pues bueno Vamos a hablar acerca del Día Internacional del Hentai Así que pues bueno, un pequeño video del patrocinador Y comenzamos ¡Dale play! Antes de comenzar con el video Quiero hablarles acerca de Game Road La cual es una plataforma donde testeamos juegos alfa, beta o early access Que esto te va a interesar más si eres youtuber o streamer Ya que puedes subir videos de los juegos gratuitamente Y sin ningún tipo de problema E incluso si tú no te dedicas a crear contenido para internet También puedes testear juegos en Game Road Y proveer un feedback para que los desarrolladores puedan mejorar sus juegos Y lo mejor de todo es que cada jueves se agregan dos juegos nuevos Y también cabe mencionar Que se hacen sorteos semanalmente Donde puedes ganar consolas de videojuegos Tarjetas de Steam Y próximamente podrás ganar puntos por cada reseña que hagas Para poder cambiar los más productos como Micrófonos, webcams, computadoras Y muchas otras cosas más Y regalitos realmente interesantes Si te quieres registrar y te interesa Aquí abajito en la descripción del video Y fijando en el primer comentario Se va a encontrar el enlace para que vayas a registrarte Así que mucho éxito Y apoyemos a los desarrolladores independientes Así se celebra el Día Nacional del Hentai Los japoneses no son los únicos que crean días festivos tan locos sacados de la imaginación Ya que los occidentales han creado el National Hentai Day Traducido al español como el Día Nacional del Hentai Es una festividad no oficial Que se celebra el 6 de mayo Y destaca por promover el compartir contenido explícito Así como lo escuchan, contenido explícito Y como les digo, existe ese debate en internet Sobre todo en Reddit Si realmente se festeja el 6 de mayo Si se festeja el 11 de mayo Pero bueno, hay que festejarlo cualquier día del año Pero vamos a agarrar este 6 de mayo Por lo menos aquí dentro del canal Para que se celebre cada año lo que es el Día del Hentai Y aquí podemos ver, pues bueno Una imagen directamente desde Reddit Con el usuario Elon Musk Elon Musk Sets Robot El cual, pues bueno Publicó en Reddit Lo que son una gran amplia Una gran amplia variedad de códigos Códigos nucleares Para celebrar tan importante día Un paréntesis para los que no sepan Que son los códigos nucleares Agarran ese código Lo buscan Y les va a tirar algún hentai Así como lo escuchan Son códigos de identificación Para que, pues bueno Puedan ustedes encontrar diferente tipo de hentai Son códigos únicos Que representan algún doujinshi El cual, pues bueno, se lo buscan Les va a tirar ese doujinshi Y pueden encontrar desde el mejor hentai del universo Con la mejor historia Hasta el hentai más perturbador Así que, pues bueno Tomen muchas precauciones Si quieren buscar este tipo de códigos nucleares Porque, hey Pueden divertirse bastante O pueden encontrar algo tan perturbador Que les deje, pues bueno Algún tipo de trauma Toda su vida Ok, continuamos Otros usuarios en Reddit Aprovecharon la ocasión Para compartir los hentai Que más les gustaban Usuarios como Brownnetwind Aprovecharon la oportunidad De compartir enlaces Para leer Henshin Emergence Un hentai que según los usuarios Es su favorito Personalmente Henshin Emergence Es una historia muy hermosa De hecho, también tengo Una playera de Henshin Emergence Me lo hubiera puesto Para celebrar el día del hentai Pero bueno Me puse una playera ahí de Pikachu Pero X somos chavos Rápidamente Kaonil ¿Cuáles son tus hentai preferidos? Realmente tengo una gran gama De hentais preferidos A mí me gustan muchísimo Los hentai Pero vamos a entrar dentro De ese cliché De que animes me gusta muchísimo Y yo creo que dentro de cajón A mí personalmente Me gusta mucho Biblia Negra Un hentai ya antiguo Pero que fue algo muy importante Dentro de mi vida Fue Biblia Negra Podemos hablar también De Emoto System Muy buen hentai La verdad Podemos checar también Henshin Emergence Henshin Emergence También es dentro de uno De mis hentai preferidos Aunque muchos digan ¡Ey! Es que es muy sad Es que no sé qué tanto Realmente Gracias a internet O mucha gente ahí Media Media Pues ¡Ahhh! Que se dedican a poder cosas populares Les puedo decir que No es para tanto Henshin Emergence Hay hentais Demasiado perturbadores Es que Henshin Emergence Se queda muy 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 por debajo Pero bueno Puedes disfrutar bastante Henshin Emergence También ¡Ok! Van a decir Pero es ya hoy A mí me gusta Es ya hoy Es yuri Milf Scholar Incest Todos los géneros hentai Me fascinan Hasta Netorare Como amante del hentai Yo disfruto Disfruto Más unos géneros Que otros géneros Pero disfruto De generar el hentai Porque para eso es Para disfrutarlo También me gusta mucho Boku no Pico Una historia muy interesante Que nada que ver Que nada que ver con Esas pseudo Reacciones Sobrevaloradas De varios youtubers Que Por dios Hay hentais Peores Ya hoy Peores Ya hoy Les puedo recomendar También Euphoria Euphoria Es un hentai Realmente Magnífico Hermoso Y maravilloso Yo soy muy malo Para recordar Nombres Fulepure También Muy buen hentai Existen muchos hentai Increíbles Que se me olvidan Todos los nombres Y me acuerdo De algunos Que realmente No les recomendaría Como The Garden Animation No me gusta muchísimo La verdad Pero bueno Ahí está The Garden Hay muchos hentai Muchos hentai Y gracias al hentai Pues bueno Puedes explorar Cualquier tipo de fetiches Existen fetiches De todo Desde pulpos Milf Con maestras Con incesos Con todo Con todo tipo de género Puedes disfrutar El hentai Que bueno Obviamente No podríamos disfrutar Normalmente Viéndolo Viéndolo De personas reales Porque bueno No se crean Ese tipo de No por Pero lo podemos ver En el hentai Y eso es lo increíble Del hentai Lo magnífico Del hentai Que puedes disfrutar Cualquier tipo de gusto Que a ti se te pegue la gana Lo vas a poder encontrar Dentro del hentai De verdad Dentro del hentai De verdad El hentai Aunque es un género Que está hecho Para ciertas Ciertas bajaciones ¿Verdad? Tiene muy Buenas historias El hentai Tiene muy Buenas Buenísimas historias Que no dejan Nada Que desear A historias Que vemos En los animes Lamentablemente Simplemente Se sacan Ciertas recopilaciones Ciertos animes De hentai Con dos Tres capítulos Y hasta ahí Pero hay muy Buenas historias Dentro de los hentai Excelentes historias Rápidamente Un dato curioso Acerca del hentai El hentai Realmente Se puede decir Que existe Muchísimo antes Muchísimo antes Que la televisión Muchísimo antes Que el cine Estamos hablando Más allá De los años 1900 Donde Japón Ya hacía Ilustraciones No por Lo hacía Con pulpos Lo hacía Con monstruos O sea Desde muchísimo antes Ya empezaban a hacer Ilustraciones Un poco Raras Como lo vemos Hoy en día Muchos hentai Actualmente Podemos ver Hentai Tipo Isekai Fantasía De cualquier tipo Que se les pegue A la gana Anteriormente También lo hacían Pero se popularizó Bastante En los años 50 Gracias a la Prohibición De Japón Que metió Al no por De censurar Las partes Íntimas Tanto del hombre Como del mujer Empezó a explotar Bastante El género Hentai Pequeñas Animaciones Cortas Pequeños Hentais Cortos Estamos hablando Por ahí De los años 1960 1970 1980 Ya cuando se empezaron A crear Las primeras Animaciones Chingonas Donde Gracias a esta Prohibición Empezaron A remover Pues bueno Los nepes Y empezaron A poner Tentáculos Por eso Podemos ver Pues bueno Muchos hentai Con tentáculos Porque así Puede El artista El animador Jugar más Con la variedad De posiciones Con la variedad De escenas Gracias a los pulpos Y así Removían esa parte De censura De los nepes Y ponían Pues bueno Tentáculos Por eso vemos Muchos Tentáculos Dentro del hentai Así que pues bueno Por eso Mi marco Del video Pues bueno Son tentáculos Bueno aquí Podemos ver Un pequeño Este meme Donde dicen Ey El día de Star Wars El 4 de mayo Es como que No ¿Qué es eso? No Nosotros celebramos Celebramos El día Nacional Del hentai Que fucking Rico lino Algunos usuarios En redes sociales Aprovechan la ocasión Para convertir memes Sobre el día festivo Comparándolo Con Con que Es mejor Que el día De Star Wars Exactamente El día del hentai Es muchísimo mejor Que el día de Star Wars ¿Por qué? Porque el hentai Existe muchísimo hentai Podemos disfrutarlo Cualquier día del día Cualquier día del día Cualquier día Del año De verdad Este fue un pequeño video Rapidito Pues bueno Hablando acerca Del día Del hentai Para que ustedes sepan Que existe el día del hentai Y por qué no Hay que celebrarlo Viendo un rico lino Y sabrosongo Hentai Así que chicos Sin nada más que decir Yo me despido Aquí abajito En la caja de comentarios Pónganme ¿Cuál es su hentai preferido? Estaría muy chingón Así más gente conoce Que otros hentai conocen También pueden dejar Códigos nucleares Pues bueno Para que la gente Ahí se ponga a investigar Y conocer nuevos hentai Nuevos doujinshi Nuevas historias Que nos pueden dar Una buena paja O deprimirnos Así que sin nada más que decir Y hemos sido Sokounin Hasta la próxima Chao Chao